La mejor aplicación de 2014 en la categoría de salud y fitness es RunKeeper. Este ha sido el año del deporte y de la salud de la mano de la tecnología, como los móviles o los wearables. Seguro que conoces a personas que este 2014 se han apuntado a la moda del running y comparten sus marcas en Facebook cada semana. RunKeeper es una de las aplicaciones que permite hacerlo. Ha mejorado mucho en el último año, con rediseño, nuevas herramientas y nuevas compatibilidades incluidas, sin olvidar sus funciones principales. Registra tus recorridos, calcula distancias y tiempos y te permite ver tus progresos en cualquier plan de entrenamiento que hayas marcado. El resto de finalistas han sido Apple Health, Google Fit, Carrot y Argus.